Música 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 Dime, ¿estás viendo los pececitos? Música Música ¿Qué pasa cuando uno se descuida y atendiendo a nuestros peces? Que nos metió ¿Para qué te mete ahí con los peces, mi amor? Dime Música Y esa agua no está fría Esta agua no está fría Te metiste ahí con los peces, te puedes caer, mi amor A esa niña le encanta el agua Por ella fuera posible que estuviera todo el día en el agua Chamaquita Te estoy hablando, te estoy hablando No te tenías que meter ¿Cómo que? Mande Te mojaste toda la ropa Y esa es la ropa que traías Y a ti no te duele la pierna ¿Cómo? ¿Por qué te metiste? ¿Tú estás recién vacunada? No, 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 no Aquí te encanta el agua Pero eso no tiene nada que ver Vámonos, ven Que te vas a caer Adiós a las cámaras Música 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 Música